Es la primera etapa ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? Vale, ya tuve la estrada Ah, ¿y eso? Porque allá está un poco de la estima de la etapa ¿No? Sí ¿Qué pasa? Vale, ya tuve la estima Ah, no sepa Vuedo No, no sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!